análisis de tiempos es lo que estaremos lo que estaremos viendo a continuación entonces esto ya básicamente vimos cómo funciona, te pareció interesante Steven básicamente vos puedes agarrar estos institutos básicos y hacer este sistemita vimos que podemos hacer un oscilador con un inversor un buffer son dos seguidos que la entrada la salida refleja la entrada, eso es un buffer y eso es un elemento de almacenamiento se hacen utilizando dos inversores y tenemos que considerar que las puertas lógicas no tienen un tiempo de respuesta instantáneo, hay un delay ese delay en las hojas de datos se conoce como TG que es el delay de tiempo que vamos a tener entonces, por ejemplo, si está construido el inversor por el buffer por dos inversores el aporte al delay va a ser la suma de cada uno de los inversores entonces eso es lo que lo que tenemos por ahí y este sistema sencillo de buffers o de inversores es ampliamente utilizado para almacenamiento de memoria entonces le pregunto tal vez a David David ¿sabes que es un disco de estado sólido? ¿lo has oído? ok llegaste a tener la mala fortuna de tener una computadora que no tenía un disco de estado sólido ¿por qué mala fortuna? estoy diciendo bien y de hecho es tan tan grande la diferencia que una computadora vieja nada más solo porque le cambias el disco lo viejo a uno de estado sólido ya es otra cosa es otra cosa el rendimiento es otra cosa también David uno está ya mal acostumbrado que las cosas sean rápidas yo te voy a contar en mi tiempo aquellos tiempos David imagínate que que los celulares se utilizaban para llamar gente no para enviar audios de whatsapp de cuatro minutos era algo loquísimo y youtube ¿qué pasa David? si usted está viendo un video de youtube y empieza a cargar a cada rato uno se agüe ya no lo ve antes cuando yo utilizaba no sé si ustedes lo llegaron a ver uno dejaba el video cargando llegaron a hacer eso algunos de ustedes uno dejaba el video cargando iba por un cafecito hablaba con alguien hacía ah ya cargó y ya uno veía el video hoy usted espera cinco segundos y ya no lo veía listo me perdió entonces uno se acostumbra a que los sistemas sean rápidos entonces el los buffers para almacenar información te mencionaba los discos duros de estado sólido estimado David porque esos están hechos con silicio están hechos por sistemas de esta clase y lo que te permite almacenar un cero o un uno es que esta parte que se conecta a tierra o se conecta a VCC es configurable es un fusible que vos lo puedes conectar a VCC o a tierra a VCC para que esté almacenando el silicio se agota y cuando el silicio se agota el discurro te deja de sostener la información entonces ustedes pueden por ejemplo en data centers modernos que es donde corren todas las aplicaciones de la nube ustedes van a un data center en una plataforma de telecomunicaciones y van a ver discos de los viejos y uno dice pero ¿por qué tan cochino? ¿no les pasa eso? esos son sistemas de alta carga de gestión de entradas y salidas que pasan escribiendo y leyendo agotarían muy fácilmente los SSD comerciales entonces utilizan sistemas sistemas un poquito más viejos pero bueno sabemos de que las NOR y las NAN se pueden utilizar para hacer cualquier compuerta los podríamos utilizar para hacer inversores y a partir de estos vamos a estar haciendo los latches a la hora que diseñemos sistemas asíncronos veremos de que la dificultad es un poquito mayor porque tenemos que tener la capacidad de procesar información que no podemos predecir de dónde viene en el mundo ideal todo lo podríamos hacer síncrono y vamos a querer hacer los circuitos síncronos la mayor cantidad de las veces porque son los más sencillos sin embargo el diseño síncrono es necesario el ejemplo que le di ahora a Diego fue a Diego o fue a Ben la computadora ¿verdad? o el mouse nosotros no podemos predecir cómo se hace esto entonces los síncronos es en tiempos discretos y vamos a alcanzar la sincronización a través de un clock y el concepto de clock es una señal variante en el tiempo con un periodo uniforme que nos dice a qué ritmo corre el sistema vamos a estar generando un clock de esa manera una manera sencilla de hacer el clock es el circuito que yo le dije a Diego que iba a acabar el mundo que era el inversor que se conecta a sí mismo solo que eso hace un clock purete hace un clock purete porque queda parece un diente un diente de cierre entonces en integrados ¿quién están integrados acá? ¿ya eran 555? no integrados es chivísima es chivísima tal vez este podría ser un curso que yo eventualmente podría llegar a agarrar porque es una mezcla de la incorporación de la parte analógica con la parte digital entonces uno puede llegar a proponer ahí problemitas de diseño bastante bastante interesantes en integrados se ve el 555 que es un circuito generador de reloj entonces acá tenemos un circuito el circuito secuencial síncrono es lo mismo que vimos pero ahora tiene algo que orquesta la información que es la señal de reloj bien y para terminar esta parte los elementos de salida van a cambiar las respuestas según instantes específicos del reloj vamos a ver que los flip-flops vamos a cargar o actualizar la salida solo en flancos flanco positivo o flanco negativo es donde cambiamos el estado del circuito es de lo que estaremos trabajando estos son los circuitos más utilizados vamos a ver los flip-flops y los latches a continuación que es la de las partes más más interesantes y ya dejamos la introducción por ahí vamos a ver vamos a ver